Don Pedro Pablo Cuchiqui, muy buenas noches. Te estás adelantando, Enrique. Primero Perú más, todavía no existe. Pero ahí está la intención, o sea, la denominación, todo está. Hay un grupo de gente profesional, joven, trabajadores, que están apoyando la creación de este partido, que va a ser altamente institucional. Nosotros creemos en desarrollo económico, en la modernidad, en que la gente tenga agua, educación e infraestructura. Eso es el objetivo del partido. ¿Con quiénes? Porque muchos de sus socios están tomando distancia de usted. ¿Qué sucede? El señor Simón, por ejemplo, dice, si quiere ser nuestro candidato, bueno, pues que ya, decía por la nacionalidad. ¿Hay una relación con Alianza por el Gran Cambio o ya eso murió? No, Alianza por el Gran Cambio fue... ¿Formalmente terminó? No, 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 sigue la bancada. La bancada, la bancada con sus 12 miembros sigue. Obviamente hay algunas diferencias entre ellos, pero yo sigo apoyando a la bancada. Pero ya es en caso, don Pedro Pablo, usted por ejemplo era contrario a lo del bono, no le han hecho caso. No me han hecho caso. ¿Por qué? Pero yo creo que el bono es una cosa absolutamente lamentable, vergonzosa. ¿Por qué? Veamos algunas cifras. Primero, es un sueldo, no es un gasto de representación, porque no requiere contabilidad, no hay que documentar los gastos. O sea, es un ingreso. Es un ingreso, punto. Entonces, ¿por qué no decirle al pato que es un pato? Esto es un pato. ¿Ya? Uno. Dos. Los congresistas con esto ganan más de 30 mil soles. ¿Cuánto gana un policía que el ministro acaba de felicitarlos? ¿Cuánto es el sueldo de un policía? 1.080 soles. O sea que un congresista gana casi 30 veces más que un policía. ¿Es correcto eso? Yo diría que no. ¿Cuánto gana un congresista en Estados Unidos? 200 mil dólares. Anuales. Sí. ¿Cuánto gana un policía en Washington? 40 mil dólares. Entonces, ¿cuál es la relación? 5 a 1. Aquí es 30 a 1. A mí me parece que estamos mal. Sobre todo cuando hay una serie de funcionarios del Estado, sobre todo los maestros, los policías, las enfermeras, los soldados, que no han recibido verdaderos aumentos de sueldo en 7 años. En 7 años, desde que yo estaba de ministro del gobierno de Toledo. Esos fueron los últimos aumentos. Ha habido bonos no pensionables, mil soles aquí, 300 soles acá, pero tenemos un gran desorden remunerativo. Entonces, lo que yo le pediría al Congreso, como ciudadano, es, miren, ¿por qué no se sientan ustedes con el Ejecutivo? Y se hace un estudio de un reajuste razonable de remuneraciones, empezando por la gente absolutamente indispensable. Los maestros, las enfermeras, los policías, los militares, son indispensables. Antes de entrar a ese tema, o de desbrozar ese tema, quiero preguntarle, ¿hay una relación costo-beneficio en este tema del sueldo de los congresistas? ¿Es una relación positiva? Mire, yo soy un firme creyente en la democracia, creo que debe haber un Congreso, los gobiernos que funcionan sin Congresos siempre terminan siendo autocracias, etc. Entonces, todo esto que se habla ahora de revocar el Congreso, cerrar el Congreso, son locuras. O de que el tema del bono puede dar pie a una justificación. No, yo critico el bono, pero el Congreso tiene que mantenerse. Lo que pasa es que los electores, en la próxima elección, dirán, señores, usted se portó mal fuera. Ahora, ¿por qué razón cree usted que las bancadas no le han hecho caso a sus líderes? Lourdes Flores estuvo en contra, Kenji Fujimori en contra, no, no es el líder, pero es un Fujimori. Uno de los líderes. Alejandro Toledo está en contra, usted está en contra, pero ninguno de los congresistas ha terminado haciéndole caso a su líderes. Yo la verdad es que no entiendo por qué, no es que me tenga que hacer caso a mí. Pero una sugerencia suya tendría que haberse oído. Tiene que escuchar lo que dice la opinión y además la lógica, lo que yo acabo de explicar sobre los maestros, los policías. El diferencial de sueldo también, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos diferenciales de sueldos demasiado grandes. Bueno, ¿por qué razón, y usted ha sido primer ministro y ministro de Economía, ¿por qué razón no podemos resolver ese problema de las remuneraciones en el Estado como un todo? ¿Por qué se está resolviendo, ah, negociando con los maestros por un lado, con los médicos por el otro, con las enfermeras por otro, con los policías por otro? Yo creo que porque hace tiempo que no hay alguien que dice, esta es la visión que yo tengo, vamos a tener un Estado moderno, un Estado competitivo, donde se asciende por mérito, digamos, ha habido intentos de hacerlo, ¿no? Y la ley de carrera pública magisterial, que este gobierno ha reformado, pero sigue siendo más o menos la misma idea, estuvo bien. Pero es para un sector. Es para un sector. Debe ser para todo el servicio público. ¿A quién le corresponde esa visión? ¿Al presidente, al primer ministro o al ministro de Economía? Yo diría a todo el establecimiento del gobierno. ¿A todo el Ejecutivo? A todo el Ejecutivo. ¿Y no lo está cumpliendo? Mire, yo diría que hay una falta de visión de qué es lo que hay que hacer. Poco a poco se está parchando, poco a poco estamos mejorando algo, sin duda, hay este sistema llamado Servir, ¿no? Que es un poquito esa iniciativa. Pero hoy en día, ¿quién entra a trabajar en el Ejecutivo? Digamos, si uno quiere entrar a la escuela naval, a la escuela de guerra, hay una lista, hay un examen, entran los primeros 100, los primeros 80, a la naval entran, no sé, los primeros 120, postulan 800. Pero al servicio civil no hay eso. Debería ser una cosa publicitada, que cada enero se presentan los mejores graduados de universidades del Perú, se presentan a un examen, el examen de la carrera civil, entran los primeros X y tienen una carrera de 30 años. ¿Por qué no tenemos eso en funcionamiento? Ya tenemos Servir, ¿por qué no lo hace Servir? Bueno, Servir lo está haciendo un poco a medias, pero los que entraran al servicio civil en este sistema de la élite administrativa, como en Francia, ¿no? En Francia hay una élite administrativa. Tenemos Servir en el papel, tenemos Servir en el papel, pero debería ser una cosa que apareciera en todos los periódicos, los ganadores, los primeros, los que han entrado, los espadas de honor de este servicio civil. Pero hace poco el ministro de Economía anunció una especie de shock de gerencia, ¿no es cierto?, para tener eso. Pero no tenemos resultados. Bueno, hay que dejarle al ministro de Economía el tiempo que organice su cosa y estoy seguro que lo hará bien. Pero esto requiere un movimiento mucho más grande, ¿no? Bueno, porque aquí el tema es si no hay una buena administración pública, el país se atrasa, pues. Y ese es el problema ahora, con los permisos, con todo lo que reclaman los inversionistas. Don Pedro Pablo, ¿es usted tan optimista como para decir, así como lo ha dicho el vicepresidente de Confiep, que el Perú crecerá 9% el próximo año? Mire, yo creo que el vicepresidente de Confiep, que es amigo mío, tuvo un momento de entusiasmo, de gran esperanza. Ojalá creciéramos al 9%, al 11%, al 15%, ¿no? Guinea Ecuatorial, un país chiquito en la esquina del África, creció al 36% el año pasado. Pero seamos realistas, en un mundo que está bien frenadito, Estados Unidos este año se proyecta que va a crecer 1%, Europa 0%. Entonces, si nosotros este año crecemos al 6%, va a ser una gran cosa. Ojalá sea más, pero hay cosas que están frenando nuestro crecimiento. ¿La infraestructura, por ejemplo? Bueno, no, por ejemplo, la falta de decisiones gubernamentales sobre temas de infraestructura, para hacer, por ejemplo, el gasoducto al sur. Hay que hacer 300 consultas previas. 300. ¿Es eso factible? Bueno, eso es un tema. Segundo tema, el tipo de cambio. El tipo de cambio nos va a arruinar. ¿La caída, dice usted? Claro. Es la subida del sol, la caída del dólar. Hace que nuestras exportaciones hoy generen 2 soles 55 por dólar. Hace 3 años atrás generaban 2.80, 2.90. Pero el Banco Central sale, vende, vende, y no es como la caída. El Banco Central hace todo lo que puede, pero podría hacer más. ¿Cómo qué? Bueno, una cosa que hay que hacer es, por ejemplo, liberar que las AFPs, los fondos de pensiones, puedan invertir más afuera. Es porque estamos bloqueando de que hagan inversiones y todo lo tienen que hacer aquí, en una bolsa pequeña, que depende mucho de la minería. Aquí, para que los pensionistas en 20, 30 años estén seguros, tiene que haber más diversificación. Entonces, estamos embotellando los dólares aquí. Sí, se aprecia el sol, se devalúa el dólar, y nuestros exportadores, nuestras industrias, la gente que hace camisas, que vende paltas, polos, etc., se van a quedar sin trabajo. Esto es un tema realmente urgente. Muy bien, entonces... Pero, hay gente que no, hay que dejar que el mercado tome su nivel. Pero, ¿cuál mercado? Las tasas de interés en Estados Unidos de la tesorería son casi cero. Eso no es un mercado normal. Muy bien, entonces, falta de decisiones en tema de infraestructura, tipo de cambio. ¿Algo más? Yo diría educación. Educación es lo más importante. Aquí estamos en un verdadero auge económico. Hay grupos que hacen colegios privados, por ejemplo, Innova, que tiene 50 mil alumnos, ¿no? Pero necesitamos colegios tecnológicos. Este gringacho, estos chicos que están en Maranguita. ¿Qué hacen adentro? Bueno, ¿por qué están ahí? Porque son chicos que no han tenido educación, no ha habido nadie que los supervise, no tienen que hacer, salvo de repente aprender a manejar un taxi, ¿no? Tenemos que cambiar todo eso. El desempleo juvenil es lo que lleva a la criminalidad. Ahora que usted ha hablado de las AFPs, ¿le parece que lo que se ha hecho en términos de lo que ha significado la subasta y después todo lo del intento porque bajan las comisiones, más estas calculadoras que está poniendo la superintendencia de banca, en fin, ¿esto es una reforma que está siendo bien llevada? Mire, yo creo que es muy bueno que haya iniciativas nuevas. El sistema tiene 20 años, entonces es bueno revisar un poco a dónde estamos, cambiar algunas cosas. Pero, ¿cuál es el tema fundamental aquí? El tema fundamental no es que la comisión promedio va a bajar de 1,5 a 1,3. Lo que me importa a mí como pensionista es que mi pensión esté bien manejada. ¿El fondo? ¿No? El fondo. Y ahí el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, puede haber el fondo 4, si usted quiere invertir más afuera, escoja. Eso es lo más importante. Y todavía más importante que eso, es el hecho de que de los 5 millones de afiliados, solo la mitad son aportantes. O sea, en una fuerza laboral de 19 millones de peruanos, solo 2,5 millones, o sea un poquito más del 11, 12 por ciento, van a tener una pensión en 15, 20, 30 años. Los otros no van a tener nada. Entonces, eso es lo importante. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tenemos un sistema tributario que desalienta la formalización. Tenemos un IGB demasiado alto, tenemos impuestos a la renta que son altos. Ahora, en diciembre, la SONAR nos ha hablado de un récord histórico en la recaudación tributaria. Ah, maravilloso. Eso se debe al crecimiento económico. Pero... ¿Seguimos siendo pocos los que pagan y muchos los que pagan? No, no. Hay mucha gente que paga, se pagan sin darse cuenta. Compran gasolina, eso es puro impuesto. Se toman una cerveza, la mitad es impuesto. Pero hay impuestos al trabajo, aquí, que desalientan el trabajo. Hay que pagar el IPS, el Seguro Social. Al mismo tiempo, si uno tiene otro seguro, se paga ese. Hay que pagar el CTS, hay que pagar esto, lo otro. Total, los impuestos al trabajo son como el 50 por ciento de la nómina. O sea, si yo gano mil soles, mi empleador tiene que estar separando otros 400 o 500 soles. Entonces, ¿el gobierno, en su buena intención, ha dirigido mal su objetivo? No. Yo diría que esto es un problema que hay en toda América Latina, salvo Chile. Y es el problema de la informalidad, que lo que hace es crear una ola de gente que está dispuesta a trabajar por muy poco, y eso hace bajar los sueldos. Está bien, pero yo a lo que me refería es a que el gobierno le puso la puntería a que bajen las comisiones. Es un tema, yo creo que es un tema que está bien. Pero, ¿debió ser mucho más integral el planteamiento? Yo creo que el planteamiento debe ser un planteamiento de formalizar la fuerza laboral. En el Perú, la fuerza laboral informal es más del 60 por ciento de la fuerza laboral. Y ese 60 por ciento no tiene seguro, no tiene jubilación, no tiene nada. Pero, Pablo, ¿vamos a una pausa? Regresamos para continuar con otros temas. Hay muchos temas para conversar con usted, y nos gustaría, por ejemplo, este tema de la privatización de los penales. Saber si es que usted estaría de acuerdo o no con todo este asunto, a raíz justamente de lo de engaño. Una pausa, regresamos. Tengo una opinión sobre eso. Perfecto. Nos la dice al regreso. Estamos con Pedro Pablo Kuczynski. Aquí, en nuestro programa, no se pierda la segunda parte, porque aparte de esta entrevista con Pedro Pablo... ...